Hablamos de la audiencia pública por el aumento en el precio del boleto de colectivos y que se ha desarrollado a lo largo de la mañana y estamos con la gente del EMOP para conversar sobre este tema. Sí, ya está Jorge Tevez, lo saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez aquí en el Noticiero del Mediodía. ¿Cómo le va Tevez? Bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Muy bien. Atentos a lo que sucedió esta mañana, ¿qué detalles nos puede dar? ¿Y hacia dónde se encamina o cuál podría llegar a ser la suba en el precio del boleto aquí en la provincia? Bueno, esta mañana a las 9 de la mañana en el Centro del Congreso y Exposiciones, Salón Orcones, hicimos la audiencia pública para mostrar nuestro estudio de costos para el transporte público de pasajeros en urbano. Hago esta aclaración porque mañana, a la misma hora, 9 de la mañana, vamos a hacer la audiencia pública para la media y larga distancia. Así que las personas interesadas en escuchar o asistir están invitadas. Bien. ¿Cuál es la estimación que ustedes han mostrado respecto justamente de este tema, de los costos? ¿Y a cuánto podría irse el precio del boleto entonces? Mire, las empresas del servicio urbano en el mes de septiembre nos solicitaron una actualización de costos y ellos hicieron sus estudios que ya están determinados en una serie de ítems en los pliegos licitatorios y nosotros a raíz de esa presentación activamos nuestro mecanismo también de estudio y de investigación de costos y nuestro equipo técnico terminó de hacer el informe, lo publicamos la semana pasada y hoy lo pusimos en la audiencia pública. Para sintetizar, las empresas estaban solicitando más o menos un incremento en el costo del kilómetro de recorrido entre un 50 y 55%, depende del grupo y de la empresa, de la zona a la que asiste, y a nosotros como ente de la movilidad nos dio un costo aproximado por kilómetro entre el 45 y 46%, dependiendo de la empresa o del grupo que estemos hablando. Jorge, este porcentaje estimativo, según los estudios, es el que se puede trasladar al costo final del boleto del pasaje? ¿Por ahí va la cuestión? ¿Por ahí varía o no? No, el ente de la movilidad lo que hace es un estudio técnico del costo que significa cubrir un kilómetro de recorrido de transporte urbano o mañana de la media y larga distancia. Nosotros presentamos este estudio ahora al Poder Ejecutivo Provincial, a la Secretaría de Servicios Públicos y ellos evaluarán en qué porcentaje incrementan la tarifa y dependerá de cálculos que haga la Secretaría de Servicios Públicos. Bien, pero es la única variable que se tiene en cuenta, digo, el costo del kilómetro recorrido como variable fundamental para determinar después el precio del boleto, o inciden otras variables que tal vez los ciudadanos de a pie desconocemos y usted nos puede comentar. No, el sistema en Mendoza se calcula por costos de kilómetro de recorrido que hacen los distintos grupos, las distintas empresas. Ese es el mecanismo de calcular el sistema de costos. Ahora, la tarifa o el boleto, tal vez a lo que usted se está refiriendo, no, bueno, eso ya depende de una decisión política que depende de la capacidad presupuestaria que tenga la provincia y la nación de subsidiar el boleto. Hoy por hoy el subsidio, ¿cuánto es al día de hoy? Mire, el fondo, el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, cuando envió el presupuesto a la provincia, en el Fondo Provincial del Transporte, tiene un monto de 13 mil millones de pesos para todo el año. Eso es lo que la provincia más o menos subsidia, o va a subsidiar para el 2022, o tiene previsto el transporte de pasajeros. Ahí habrá que, ellos tendrán que hacer cálculos y ver qué cantidad de pasajeros se transportan y cuánto será el subsidio y surgirá de ahí un valor, calculo yo, del monto del boleto. El último aumento, Jorge, de 18 a 25 pesos, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, exacto, fue así. Yo quiero recordarle a la población que de ese 25 pesos, la verdad que casi nadie lo paga, porque están todos los abonos, el abono laboral, el abono estudiantil, las gratuidades. Es decir que ese 25 pesos es como muy relativo. El boleto real está siendo menor. ¿Podría subir entre 10 y 15 pesos el boleto? ¿Es mucho, es poco esto? A ver, ustedes como EMOP, como Ente de Movilidad, viendo lo que ha pasado con la inflación en la Argentina, en la provincia, ¿es un número estimativo? ¿10 pesos, 12, 15, un poco más? La verdad que no sabría decirte eso, no tengo noticias sobre eso. Sí te puedo decir que si uno tuviera que ajustar como valor comercial, si no hubiera ningún tipo de subsidio, y calculando un estimado de 300.000 personas que se manejan el transporte público por día, y viviéramos sin ningún tipo de subsidio, hoy el boleto valdría 140 pesos, 160, o sea, está muy subsidiado el transporte público, quiero decirlo del Mendoza, en el mundo, ¿no? Pero el Mendoza está muy subsidiado por lo bueno de la provincia en este caso. Bien, Jorge, la última pregunta al menos de mi parte. ¿Podemos repasar cómo es el proceso? Hoy fue la audiencia pública para determinar o para conversar sobre el tema del valor del kilómetro recorrido en la distancia urbana. Mañana va a ser para lo que es media distancia. Y a partir de eso, de los resultados de la audiencia pública, ¿qué es lo que sigue? Bien. Nosotros presentamos hoy nuestro estudio de costo. En la audiencia pública, los participantes tienen la posibilidad de expresarse sobre ese estudio de costo. Nosotros tomamos las propuestas u objeciones que se le hagan a nuestro estudio de costo, le respondemos a los participantes en un periodo de 10 días hábiles a partir de hoy, eso está establecido por ley, y luego, a terminar este proceso, nosotros ya mandamos el informe final a la Secretaría de Servicios Públicos y ahí continúa su proceso normal para evaluar la decisión final que tomará el gobernador en su momento. Mañana lo mismo. Mañana vamos a presentar el estudio de costo de la media y larga distancia provincial, escucharemos a los oradores sus puntos de vista, activaremos el mecanismo de respuesta y finalmente llevaremos al Poder Ejecutivo Provincial el resultado de la audiencia pública. Y una vez que ustedes ya le llevan ese resultado al gobernador, ya después es el gobernador el que se toma el tiempo que considere pertinente o prudente o necesario para determinar el precio final del boleto, entonces. Exacto. Le hago la última pregunta de mi parte, Jorge. Mendoza, con respecto al resto del país en valor de pasaje final, al margen del valor por kilómetro, ¿cómo estamos? Mendoza comparado con Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan, Buenos Aires, ese costo de 25 pesos al margen del subsidio. Mire, no sé cómo será para el 2022, pero por ejemplo, en Córdoba, hoy actualmente, el pasaje vale 45 pesos la tarifa mínima y nosotros la tenemos en 25. Mendoza es la provincia que tiene la tarifa del transporte urbano más baja del país actualmente. Buen dato. Gracias, Jorge Tevez. Muy amable. Muy amable, muy gentil. Que tengan buen día. Hasta luego. Jorge Tevez, el presidente del EMOP, dando detalles de lo que fue esta audiencia y mañana una nueva. Exactamente, donde van a evaluar o analizar el precio del kilómetro recorrido o el valor del kilómetro recorrido para el transporte de media distancia. Muy bien.